técnico, qué elementos, qué partes debe llevar el estudio técnico. Entonces, bueno, ahora lo pongo. Voy a compartir pantalla. Vamos a ver, supongo que ya estoy viendo mi pantalla. Está lento el internet. Ahí va. Se presenta la tercera etapa de la evaluación del proyecto Farmagest, que dice relación con el estudio técnico. Los puntos que realizaremos en esta presentación son introducción, localización y capacidad, procesos y equipos, estructura administrativa, estudio legal, conclusiones. Luego del estudio mercado, corresponde realizar el análisis de las especificaciones técnicas necesarias para llevar a cabo el proyecto Farmagest. El centro de distribución estará ubicado en la comuna de Quilicura, debido a su buen acceso a las principales carreteras. Además, se primaron características como la usabilidad del recinto, seguridad del entorno, capacidad del estacionamiento y el costo mensual de rienda. Por otra parte, Providencia es la comuna escogida para el funcionamiento de la casa matriz de Farmagest, dadas sus excelentes características. El plan AUGE tiene alcance a nivel nacional, por lo que nuestros centros de dispensación de medicamentos, las farmacias, deben estar ubicadas en las principales ciudades del país. Para su elección, se consideró la cercanía con los prestadores médicos y sucursales de las ISAPRES. La capacidad del centro de distribución se estimó sobre la base de 50.000 envases de medicamentos mensuales, que corresponde al 3% del consumo de fármacos del mercado de ISAPRES, más la reposición y mermas. El proceso se inicia con la negociación comercial junto a los laboratorios farmacéuticos. Lo siguiente es fundamentalmente un proceso logístico de almacenamiento y distribución de los medicamentos, en las 58 sucursales de Farmagest a lo largo del país. Dentro de los equipos necesarios para la gestión de cada área, se destacan los racks del centro de distribución, los apiladores electromecánicos que permiten el almacenamiento y manejo de los envases, y los refrigeradores para mantener los productos que requieren de cadena de frío. Estos últimos también deberán estar en cada una de las sucursales de Farmagest. Por otro lado, el sistema informático que usará será del tipo estándar, de control de bodegas y existencias. La inversión total de Farmagest supera los 200 millones de pesos, siendo la más importante aquella que se realizará en los puntos de entrega. Esto se debe a la gran cantidad de sucursales con los cuales contaremos y el número de equipos con los cuales se deberán implementar. Nuestros costos de producción consideran, entre otros, la implementación de un sistema informático para el control de bodegas y el sistema de producción. La primera, dirigida por un gerente general y las otras por un químico farmacéutico, que hará de director técnico y jefe de sucursal, respectivamente. Las bases para la tenencia, distribución y comercialización de medicamentos en Chile están reglamentadas fundamentalmente por el Código Sanitario, y la mayoría de los trámites respectivos deben hacerse en la Secretaría Regional Ministerial de Salud de cada región. Otros aspectos legales a considerar son los que tienen relación con la iniciación de actividades, constitución de empresas y trámites tributarios. Dado que la mayor concentración de pacientes auge se encuentra en la región metropolitana, se escogió esta como la zona donde se instalarán las dependencias del centro de distribución y casa matriz. Nuestros procesos son principalmente de tipo logístico y de servicio, por lo que no existe gran inversión en tecnología de producción. La estructura organizacional escogida es de tipo matricial y se subdivide en las tres principales áreas de farmacés. Y para finalizar, podemos decir que los costos de la inversión inicial en infraestructura y puesta en marcha son reducidos, ya que el negocio se basa en la licitación de medicamentos y distribución de éxitos. Bien, entonces, el departamento de producción básicamente es el que desarrolla esto del estudio técnico y prácticamente consiste en hacer el análisis de todas las partes de los procesos productivos, el análisis de las materias primas, la distribución, los insumos, los costos, para poder ver cómo voy a ir estructurando el desarrollo de mi plan de negocio o de mi proyecto de inversión para poder generar un proyecto empresarial que valga la pena para poder delimitar las partes más fundamentales. Todos los estudios dentro de un proyecto de inversión o plan de negocio son importantes, pero al igual que el estudio de mercadeo, mercadotecnia, el estudio técnico es fundamental, es vital, porque prácticamente me va a dar la viabilidad y factibilidad del negocio. La viabilidad quiere decir que hay los medios y recursos necesarios para poder llevar a cabo este proyecto empresarial. Y la factibilidad quiere decir que el contexto, el entorno lo permite y que se cuenta con los recursos, ¿no? Entonces, bueno, dice, formulación y evaluación de proyectos de inversión del estudio técnico. Objetivos es diseñar la función de producción que optimiza el uso de los recursos disponibles para poder obtener un producto final deseado o, en su defecto, la prestación o el brindar un servicio de calidad y eficiente, demostrando la factibilidad técnica del proyecto, justificando la alternativa técnica seleccionada. Si esto lo relacionamos con la materia de economía, nos permite resolver las preguntas de qué producir, cómo producir, cuánto producir, dónde producir, para quién producir y de qué manera producir, y así poder elaborar nuestro estudio y análisis costo-beneficio para que sea redituable y sea rentable el proyecto emprendedor, el proyecto de negocio o, en su defecto, el programa de inversión. El estudio técnico me permite resolver todas las preguntas que giran alrededor del producto-servicio y todo su desarrollo como parte estratégica de un sistema llamado 13 pasos para elaborar un plan de negocio. Descripción del negocio o producto-servicio. ¿Con qué recursos, materias primas, insumos, dinero voy a producir, cuándo lo voy a producir, en cuanto a tiempo de presupuestos, proyección de presupuestos o pronósticos de producción, empatándolos con los pronósticos de ventas con base al estudio de mercadeo, mercadotecnia? ¿Dónde voy a producir? Me permite resolver la pregunta referente a la distribución de la planta productiva. Lógicamente, el área donde va a estar la planta productiva tiene que ser un área muy cercana a donde existan los insumos necesarios para poder producir. ¿Cuánto producir? Pues eso tiene que ver con base al estudio de mercado, a los niveles de demanda, ¿no? Para poder calcular mi capacidad instalada y mi oferta. ¿Cómo producir? Pues de la manera más económica y factible posible. Ahí nosotros podemos decidir cuál va a ser el proceso de producción. ¿Qué va a ser un proceso de producción en serie, por procesos, por fases, de manera artesanal o manual, no sé? Dependiendo. El estudio técnico es uno de los aspectos que mayor atención requiere por parte de los analistas. El estudio técnico supone los siguientes supuestos. Determinar con claridad cuál es el tamaño de la planta productiva más conveniente, cuál es la capacidad instalada para poder satisfacer las expectativas del cliente, del consumidor o las demandas. La identificación de la localización final apropiada, obviamente, para poder determinar con claridad los procesos logísticos para poder allegarnos de los recursos, los insumos o materias más necesarias, a los costos óptimos para poder fabricar nuestro producto y entregarlo en tiempo y forma, ¿no? Por ejemplo, Walmart maneja una logística muy interesante en la cual, por medio del código de barras, y bueno, Walmart y muchas otras empresas, ¿no? Por medio del código de barras, tú pasas un producto, inmediatamente cuando se vende, además de que se registra en la caja, en el stock de inventarios, inmediatamente se van descontando hasta el momento de que llega a un punto crítico o un punto óptimo de retorno de, digo, de reabastecimiento de inventarios. Entonces, se manda un mensaje a la central de logística más cercana y se le pide que de manera inmediata se reabastezca, se re... ¿cómo se llama? Se renueve el inventario, ¿no? Entonces, bueno, la selección del modelo tecnológico y administrativo, proceso idóneo que sea consecuente con el comportamiento del mercado y la restricción del orden financiero. Bueno, vamos a ver rápidamente un video que nos hable sobre lo que es la logística y cuál es la importancia de la logística en las empresas, ¿no? La logística y la cadena de suministro, que esto es básico dentro del proceso de producción y al momento de asignar los insumos, los recursos. Esto es fundamental para poder desarrollar de manera adecuada nuestro proceso productivo. Bueno, vamos a ver este video. Un comerciante. El lenguaje del futuro. Y a tus hijos, les tratará aprenderla. Crearán. ¡Gracias! Profesor, no se escucha el video. No sé si porque apagó su micro. Tener productos en forma. Tener productos en el lugar indicado. Tener productos en la calidad requerida. Tener productos a bajo costo. Y tener una empresa competitiva. Tipos de logística. Los tipos de logística se dividen en logística de aprovisionamiento que los componen los proveedores y el almacén de materia prima y principalmente. También está la logística de producción. Es la producción que se realiza en la fábrica. Logística de distribución. Lo compone el almacén de productos terminados, los centros de distribución, los clientes y los consumidores públicos. Y finalmente la logística inversa. Logística de aprovisionamiento. Como lo habíamos comentado, la logística de aprovisionamiento se integra por proveedores y almacén de materia prima. Y es el control de los suministros para cubrir las necesidades de los procesos operativos de la empresa. Los factores a considerar es, recibo y almacenaje de las materias primas o materiales. Entrega de materias primas de acuerdo con lo solicitado por el centro de producción. Informar al departamento de compra la reposición de acuerdo con las cantidades mínimas para cada materia prima. Y llevar un inventario confiable de la materia prima. Logística de producción. La logística de producción es el lugar en el que se transforma la materia prima en el producto terminado. Sus factores a considerar son, identificar los insumos necesarios en el proceso productivo. Planificar la producción. Minimizar los costos de producción. Innovar y mejorar. Y por último, asegurar la calidad del producto terminado. Logística de distribución. La logística de distribución está compuesta por el almacén de producto terminado, centros de distribución, clientes y consumidor final. Esta actividad es la que genera estrategias y las aplica en la distribución y servicio al cliente. Los factores a considerar son, estimación de la demanda, proceso de pedidos, gestión de almacén, embalaje, transporte de producto y gestión de cómodos. Logística inversa. La logística inversa se encarga de la recuperación y reciclaje de envases. Embalajes y residuos peligrosos. Así como de los procesos de retorno. Factores a considerar. Mercancía en mal estado o defectuosos. Retorno de exceso de... Profe, ya no se ve el video. Nada más se ve la pantalla en negro. ...productos obsoletos, productos calcados e inventarios estacionales. Cadena de suministros. La cadena de suministros son las actividades relacionadas con la transformación de un bien. Desde el proveedor hasta el consumidor final. Los principales eslabones de la cadena de suministros son proveedores, almacén de materia prima, producción, almacén de producto terminado, centros de distribución, clientes y por último, consumidor final. Actividades de la cadena de suministros. No siempre se desarrollan las mismas actividades en todas las empresas porque dependen de sus productos. Pero si tienen actividades en común como las siguientes. Selección de proveedores. Control de inventarios, principalmente de los del almacén de materia prima y producto terminado. Ahí se ve. Supervisión del grupo de producción. Análisis estratégico. Ya, ahí ya se ve. ¿Por qué no se ve? Ya estaba en negro. Se ve. Ok. Análisis de los clientes que revenden un bien o servicio. Análisis de las necesidades del consumidor final. Y por último, estrategias para la correcta aplicación de la logística inversa. Objetivos de la cadena de suministro. La cadena de suministro tiene como objetivo principal satisfacer las necesidades del cliente final de la manera mejor posible. Lo anterior incluye los siguientes subobjetivos. Entregar los bienes y servicios a ti. Evitar pérdidas o mermas innecesarias. Optimizar los tiempos de distribución. Manejo adecuado de inventarios y almacenes. Establecer canales de comunicación y coordinación adecuados. Y hacer frente a los cambios imprevistos en la demanda, oferta y otras condiciones. Proveedores. Los proveedores son personas físicas o morales que abastecen otras empresas con artículos, los cuales serán transformados en producto terminado para su posterior venta. Almacén de materias precios. Este almacén tiene como función principal la recepción de la materia prima entregada por el proveedor. Y el abastecimiento oportuno de dichas materias primas o partes componentes al departamento de producción. Producción. Conjunto de actividades orientadas a la transformación de materias primas en producto terminado. En este proceso interviene la mano de obra, información y tecnología. Su objetivo es la satisfacción de la demanda del consumidor final. Almacén de producto terminado. Es el almacén central de mayor valor económico de todos los existentes. Y su objetivo es el de mantener el índice de rotación lo más alto posible. El producto de este almacén aún no ha sido vendido o distribuido al cliente final. Transporte. El transporte son los vehículos principalmente aéreos, marítimos, carreteros y ferroviarios. Estos llevan mercancías, animales o personas a un destino. Los vehículos de transporte deben de ser acordes al tipo de mercancía con el fin de que lleguen en buenas condiciones. Centros de distribución. Los centros de distribución también son conocidos como sedes. Y son ubicados en lugares estratégicos y que funcionan como espacios de almacenamiento rápido para la respuesta inmediata a las necesidades de los clientes. Distribuye productos tanto al comercio mayorista como minorista o detallista. Clientes. Los clientes en el mercado de revendedores son todas las empresas que compran los bienes y servicios de una empresa. Y luego los ponen en venta para los consumidores finales. Las tiendas de autoservicio y detallistas compran una gran cantidad de productos a las empresas. Y luego son revendidos al consumidor final para poder satisfacer sus necesidades. Consumidor final. El consumidor final es el último eslabón de la cadena de suministros y el más importante. En el consumidor final podemos ver a la persona que compra un producto para su consumo y no para revenderlo. Este es el último eslabón en un canal de suministros. Hasta el momento hemos analizado la logística y la cadena de suministros. Pero la pregunta es, ¿qué diferencia hay entre la cadena de suministros y la logística? La diferencia entre la cadena de suministros y la logística se basa en los siguientes puntos. Servicios, organización, entrega y optimización. En servicios, la logística busca ofrecer el mejor servicio al menor costo para entregar los productos de calidad a los clientes. Mientras, la cadena de suministros se encarga de encontrar materias primas de calidad a buen precio para que los costos no sean tan elevados. En la organización, la logística tiene que ser organizada para poder distribuir los productos en el menor tiempo posible. Y la cadena de suministros controla el tiempo de cada uno de los procesos de la planta para que no falle la logística. Entrega. La logística entrega el producto a tiempo. Mientras que la cadena de suministros busca mejorar dicho tiempo de entrega y el de otras actividades. Optimización. En la optimización, la logística se reinventa con cada nuevo método de distribución de mercancías. Mientras que su pre-chime manager intenta implementar nuevas técnicas para la cadena de suministros y que ésta nunca esté obsoleta. Logística. Información y solución. Bueno, la cadena de suministro y la logística son vitales y fundamentales para el desarrollo del estudio técnico. ¿Por qué? Porque implica toda la situación desde el proceso de producción, las materias primas, la localización de la planta, cómo va a ser el proceso productivo, la ingeniería del proceso, el tamaño y localización de la planta. La maquinaria de equipo especializada para ver qué inversiones se tienen que hacer ahí si se requiere de un insumo especial o de una maquinaria especializada. Desarrollo del producto, distribución de la planta productiva y el plan de producción. Ah, bueno, y el sistema de control. ¿Cómo va a ser el estudio técnico? Bueno, primero hay que definir el tamaño del proyecto, la capacidad de producción en un periodo determinado. Técnicamente la capacidad es el máximo de unidades, es decir, cantidad de bienes o servicios que se pueden obtener o producir en la planta productiva o en las instalaciones en un determinado periodo de tiempo. La capacidad efectiva es casi siempre menor que la capacidad teórica. Se tiene que analizar el nivel de utilización, que es un porcentaje de uso efectivo de la capacidad instalada. La capacidad ociosa es la parte de la capacidad no utilizada. Para determinar el tamaño, se tiene que determinar la capacidad del diseño, es el máximo nivel posible de producción o prestación del servicio. Capacidad instalada es la capacidad disponible permanente y la capacidad utilizada en la fracción de capacidad instalada que se está empleando. Tamaño del proyecto, formas de medirlo, cantidad de productos a fabricar o a producir o servicios a brindar por unidades de tiempo. Capacidad de los procesos de producción, volúmenes de producción, potencia instalada o población servida. Potencia instalada es cuál es mi capacidad máxima de producción. Mi población servida es mi demanda. Con base a mi demanda voy a ver cuántos productos tengo que ofrecer o cuántos servicios. Tamaño óptimo del proyecto. El tamaño es definido como la capacidad de producción de bienes y servicios mediante un periodo de tiempo definido y ofrecido en el mercado. Por ejemplo, para una fábrica de telas, el tamaño es igual al número de metros de tela entre meses y años de producción. Para una fábrica de calzado, el tamaño es el número de zapatos entre el periodo por años de producción. El tamaño, pues tengo que definir primero mi mercado, ¿no? Porque tengo un nicho de mercado y tengo una participación de mercado. Aquí es donde se van ligando en transversalidad los diferentes estudios. Si tengo un nicho de mercado y tengo una capacidad de mercado, luego entonces yo tengo que ver, pues, cómo satisfacer esa demanda, ¿no? Para eso necesito ver cuál es mi disponibilidad de insumos, mis obras complementarias, la tecnología a utilizar, las posibilidades de expansión y la economía de escala. La economía de escala básicamente se refiere a fabricar más piezas en menor tiempo, al menor costo posible, para lo cual la planta se industrializa o se le mete tecnología de punta. O sea, política gubernamental en el caso de que haya algunas restricciones de que el tamaño de la capacidad instalada del proyecto productivo tenga que requerir con ciertas demandas, ¿no? Por ejemplo, el aeropuerto de Texcoco se canceló porque aunque era una zona de un tamaño de la planta o un tamaño de la zona para aviones o drones tipo avión que iban a circular ahí, era el óptimo. La tierra no era la adecuada, puesto que estaba muy cerca de Sosa Texcoco y, pues, es una zona fangosa, es una zona que difícilmente va a ser firme, ¿no? Por lo tanto, el gobierno actual decidió cancelar ese proyecto primeramente por esa situación. Segunda, porque es una zona de reserva ecológica, de patos y otras especies marinas o acuáticas o terrestres. Y tercera, porque, pues, prácticamente a largo plazo esa zona como era fangosa y por más tepetate que le fuera uno echar, jamás iba a ser un terreno firme. Si tan solo ya lo estamos viendo acá nosotros en nuestras avenidas y comunidades principales, día con día hay más socavones en las avenidas principales y cada día los socavones o los hoyos se hacen más grandes. No sé si llegó a haber un video en el cual en Puebla, creo que se empezó a hacer un socavoncito así bien chiquito, se fue abriendo, abriendo, abriendo y se tragó una casa completa, ¿no? Entonces, y hasta unos perros, creo. Entonces, bueno, eso se debe a la erosión de la tierra, a la deforestación de los espacios naturales, pero sobre todo eso es causa, y nadie lo ha dicho, ¿eh? Eso es causa del uso excesivo de la técnica del fracking para la extracción del petróleo del subsuelo mexicano, que se supone que este gobierno debería de detenerla porque firmó un decreto para evitar que el fracking siguiera siendo utilizado como un proceso productivo para la extracción de hidrocarburos. Pero aparentemente o no se ha detenido o clandestinamente se sigue utilizando, a pesar de la orden que dio Pemex y la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Protección al Medio Ambiente, Semarnap y demás. Además, porque pues yo hace poco, ayer antier que fui a comer acá por la casa, pues vi un socavón y cada día está más grande, más grande, ¿no? Entonces, es complicado y es este, es delicado. Debe de haber un estudio de impacto ambiental, como lo veíamos, y bueno, este estudio de impacto ambiental es vital porque precisamente vemos si hay políticas gubernamentales que prohíban o generen un riesgo al momento de construir una planta productiva o un aeropuerto o una refinería, ¿no? Por ejemplo, también aquí en el momento del Tren Maya, ¿no? Se le pagó y se le tuvo que subsidiar y se tuvo que liquidar a muchas familias para poder tirar algunas casas por las cuales iba a pasar el Tren Maya. Y otra amenaza que hay por ahí es la de la deforestación de bosques y la extinción de fauna en peligro, pues sí, de extinción, jaguares, tapires, venados. Se supone que el gobierno ya justificó y dice que no, que es una zona libre de animales en peligro de extinción. Algunos dicen que va a pasar cerca de la selva de la canona, no exactamente por la selva de la canona. Entonces, por la selva de la canona es una reserva ecológica. Entonces, ahí es donde en un estudio técnico se ven todos esos aspectos para poder evitar incurrir en algún delito o en alguna situación de violación de derechos humanos, de violación de derechos de animales, de poner en riesgo el subsuelo, incluso poner en riesgo a la gente, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, debido a que no hubo una buena capacidad, un buen estudio técnico y no hubo buenas medidas de seguridad y protección civil, en algún momento explotó una planta productiva de energía nuclear en Chernobyl en los ochentas, ochenta y ocho, todavía más o menos. Y ya vas para acá en los dos mil diez, dos mil once, más o menos por ese año, explotó otra planta nuclear en Fukushima, Japón. Y es precisamente por eso, porque se pasan por el arco del triunfo, el estudio técnico, se pasan por el arco del triunfo, las políticas, las leyes, las normas de sanidad, las normas de seguridad ambiental, las normas de cuidado, protección al medio ambiente y reserva ecológica, y luego por eso pasan los desastres naturales, ¿no? Entonces, bueno, si quiere, ahorita vemos un video de lo que ha provocado el fracking y el uso excesivo del agua en zonas rurales de comunidades como Puebla, incluso los niños han estado enfermando de cáncer y se han estado intoxicando con el agua de los ductos y de los ríos, porque prácticamente ya es agua que está contaminada, ¿no? Entonces, bueno, si quiere, ahorita vemos un video de eso para ver la importancia de esto, ¿no? O sea, no es nada más por molestar o fregar, sino riesgos de vidas. Por ejemplo, el gobierno de López Obrador tuvo que enfrentar una situación por la termoeléctrica en Huesca, ¿no? Se supone que en Tlaxcala, ahora en Morelos, el gobierno de la Cuarta Transformación y de México iba a cancelar esta termoeléctrica, y aquí están los videos, ¿no? De Forbes, en Morelos, en el Morelos de Zapata hay resistencia contra la termoeléctrica que quiere López Obrador. ¿Por qué? Pues porque precisamente había amenazas ambientales, ecológicas, e incluso hubo una persona llamada Samir Flores que se manifestó en contra, y sospechosamente, después de unas manifestaciones, fueron unos matones a su casa y lo asesinaron. Ajá, y se hizo una consulta donde supuestamente ganó el sí a la termoeléctrica, y la termo, este, pues siguió en marcha, pero representa una amenaza, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, termoeléctrica Huesca no usar agua de río Cuautla, porque ahí había una amenaza de que se quedaran sin abasto de agua, ¿no? De por sí la, la, este, la crisis hídrica, según el maestro Alfredo Jalíferrame, en su libro, Fracking y las guerras globales del agua, ya es una amenaza, pero, pues bueno, al final de cuentas, este, supuestamente ganó el voto por el sí a la termoeléctrica, y supuestamente López Obrador dijo que, pues ya, que ya habían quedado, este, atrás esas demandas, que la gente quedó satisfecha, y que todo iba a fluir de manera adecuada, y que no había ningún, este, ninguna dificultad, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, el 59.5% votó a favor de la termoeléctrica, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí dice que hizo su consulta, ¿no? Entonces, este, pues no sé, está complicado, ¿no? Dice que no se iba a imponer la termoeléctrica, sino que se iba a hacer por consenso, pero, pues entonces, lo que yo me pregunto, ¿por qué mataron al principal líder que estaba en contra o opositor? Porque aquí está, Samir Flores, ¿por qué mataron al principal opositor, este, a esta termoeléctrica, no? Claro, la termoeléctrica trae muchos beneficios como generación de energía eléctrica, ¿no? Pero, pues habría que ver qué tan sustentable o qué tan limpia es esa tecnología, ¿no? Entonces, bueno, este es un caso de muchos. La mayoría de los megaproyectos del gobierno de la Cuerza de Transformación han sido juzgados por esa situación. Por un lado, López Obrador dice que ya se acabó el neoliberalismo, pero por otro lado, pues sigue emperando el capitalismo y la ley del más fuerte, ¿no? De que si son proyectos que van a dejar dinero, una rama económica importante, pues con la pena habrá que violar derechos humanos, habría que pasar sobre la opinión de la gente, pero el proyecto tiene que ir, ¿no? Vamos a ver este video, ¿qué dicen de la operación de la termoeléctrica? Y luego vemos el del caso del fracking y a ver si podemos ver el de el aeropuerto, que también fue muy, muy debatido y muchos empresarios perdieron millones de dólares porque ya tenían metido a su lana y tuvieron que ser indemnizados y pasarse al aeropuerto de Santa Lucía. Hay una importante inversión de los mexicanos que era una obra que se podría convertir en chatarra si no se activaba y entonces, bueno, pues esto ha desatado algunas oposiciones que hay que decirlo, son oposiciones menores porque se hizo una consulta en su oportunidad en febrero del año pasado donde la mayoría de los corelenses están de acuerdo con que se lleva a cabo el proyecto de la termoeléctrica. Esto arrojó la posibilidad de iniciar las obras. De 13 kilómetros solamente faltaban 142 metros que se habían detenido porque había algunos opositores que habían estado ahí y al final del día, el 23 de noviembre llegaron ya la gente de Comisión Federal de Electricidad acompañados de la Guardia Nacional solamente con un tema de apoyo ni hubo atentados en contra de los derechos humanos ni hubo ninguna clase de violencia ni nada de eso que pronto señalan algunos medios que se estaban violentando los derechos de las personas no, de ninguna manera eran 10, 12 personas las que estaban ahí se les convivió a salir voluntariamente aceptaron hacerlo y se acercaron que a partir de ese momento iniciaron las obras en la huesta. El acueducto quiere decir pasar metros, muchos metros por debajo del río de manera que hoy, si ustedes pudieran mirar cómo pasa y sigue corriendo el agua sin ningún problema porque el agua no se está tomando el río se toma de la petal que es la planta de tratamiento de aguas residuales que de ahí se toma esa agua pasa, insisto, por debajo del acueducto llega a la termoeléctrica de la CFE y esta devuelve el agua incluso más limpia que la que está en el propio río y así lo determinó la UNESCO en un estudio que hizo y esta agua que se devuelve al río claro que es para agua cultiva para todo el uso doméstico, etc. o sea, es un beneficio adicional que se le está brindando a los habitantes del mundo no hay ningún impedimento federal ni para la construcción que se hizo la terminación de este acueducto ni para la operación de la propia central la Comisión Federal de Electricidad no está cometiendo ninguna falta a la ley toda vez que han sobreseído estos amparos ¿qué quiere decir? pues es una resolución judicial que dicta un juez o un tribunal que suspende un proceso por falta de elementos del libro que justifiquen la acción de la justicia hay amparos, sí, sí los hay pero estos han sobreseído, insisto esto no tiene ningún valor yo creo que va a ser más bien a inicios del próximo año porque hay etapas donde se van operando primero que nada había que terminar este trago el ducto estaba parado, estaba detenido luego hay que hacer llegar el agua bajo condiciones específicas de alcaldinidad y una serie de cosas técnicas que se van haciendo pruebas en ese sentido una vez que empieza a recibir el agua van haciendo algunas otras pruebas y todas estas pruebas yo asumo que podrían tomar digamos en la última semana de diciembre ya para entrar en la canción probablemente el curso humano en el segundo de enero ya estará caminando bueno ahí hubo muchos debates discusiones el pueblo primero apoyó luego no apoyó luego se hizo la consulta luego comentaron al defensor de de la termoeléctrica de los recursos naturales y riesgo de la de la carencia de agua y al final según se van a la consulta y la termoeléctrica van otro caso es el del fracking y el riesgo de salud que representa esta técnica de fractura hidráulica sus efectos a la salud humana y al medio ambiente a muchos videos que nos dicen que es tiene un alto impacto y es malo para el medio ambiente ¿no? entonces bueno vamos a ver este hay un hay un este no sé cómo llamarlo un stand upero o alguien que quiso hacer algo de una manera chusca de una manera informativa para poder definir cuáles este eran los este ¿cómo se llama? los riesgos del fracking en México ¿no? y se pone yo te jodo ¿no? que según es un inversionista norteamericano porque es el principal país que utiliza eso ¿la agua? dígame ¿qué le puedo ayudar? buenos días señora yo soy yo te jodo ¿usted sabe qué es el fracking? no ¿qué es eso? señora digamos que todo lo que está debajo de su departamento ahora es mío para hacer lo que a mí se me dé la gana no pero ¿cómo qué es eso? perfecto y como todo lo que está en este departamento ahora es mío voy a excavar debajo de este comador y secar todo el gas y petróleo que yo encuentro voy a poner mi taladro aquí ¿qué me está usted hablando? qué bueno usted tiene agua lo siento no va a mantener agua aquí durante muchos meses porque con el fracking usamos toneladas de agua para pulverizar la roca y secar todo lo que te da de hecho y la verdad es que el poco agua que sí quiera va a tener colores y olores que usted nunca se había imaginado porque con el fracking usamos más de 200 químicas felicidades no ¿qué le sucede? otro detallito lo siento señora pero a veces el fracking causa pequeños temblores pero si se cae en su casa usted no puede rechar otra ¿cómo cree usted? mexicanos hace 6 años yo abrí frack you la primera escuela dedicada a enseñar a todos los ignorantes en el país sobre los beneficios de la fractura hidráulica el fracking pero López Obrador ha dicho en muchas ocasiones que está en contra del fracking no vamos a usar el fracking y es más ni siquiera está a favor del fracking no vamos a utilizar el famoso fracking fracking tu presidente ni siquiera te quiera ahora no vete ya shoot ya basta es hora que hable yo con la alianza mexicana contra el fracking para que ellos deben de organizar al pueblo en contra de mi prosperidad solamente tengo una pregunta ¿por qué ustedes están en contra del progreso? ¿pero qué es el progreso para ti? el progreso no puede ser contaminar el aire contaminar el agua contaminar los suelos a ver eso no es progreso ustedes dicen contaminación yo digo mejorar por ejemplo tengo esos dos vasos de agua no le vayan a decir que son iguales uno es agua para fracking y el otro es agua limpia tómalos porque te dicen que es igual tomar agua para fracking que un agua normal es lo mismo tómalos tómalos no porque yo te dije primero no porque tú los trajiste yo compro esa agua no 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 hay ilusiones probar el agua yo te dije no te lo sé no me voy a tomar esa agua mira el agua para fracking se parece más algo así deja de complicar mi vida con tus verdades sabes que ustedes son tan aguafiestas que ni siquiera pueden contaminar el agua gracias a ustedes ya ni siquiera se están haciendo fracking en este país estás un poco equivocado el fracking continúa en México en febrero de este año la Comisión Nacional de Hidrocarburos aprobó cuatro nuevos proyectos para continuar haciendo fracking además el plan de Pemex es seguir haciendo fracking y en México también tiene presupuesto entonces me estás diciendo que López Obrador aún no ha cumplido su promesa pero eso es una buena noticia pero qué extraño entonces que si hablo todavía no ha cumplido su promesa ¿quiere decir que es mi amigo? no creo que sea tu amigo pero se requiere que toda la gente le mandemos a nuestros legisladores a que se prohíba el fracking por ley eso no va a ser posible yo estoy yendo a todas las casas del país y les estoy diciendo a la gente que el fracking quedó para siempre ¡Au! ¡Fracking gringo! ¡No haces de aquí! ¿Cómo ven? Es una realidad o sea aquí no lo pintan como comedia para que alguien cualquier persona lo entienda incluso alguien que no sea bioquímico o nada pero es una realidad y precisamente también por este fracking se hacen más socavones tiemblan más intensamente o sea y precisamente en estos estudios técnicos se debe tomar en cuenta todo esto para evitar o sea pero gracias a la mente vivimos en un país corrupto donde se pasa un alarme unos dolaritos una ley total de la vista gorda sí el estudio de impacto ambiental está excelente no hay amenazas no hay nada y pasan los proyectos el aeropuerto de Texcoco ese sí estuvo bien bueno en ese yo sí voté en contra y ahí sí estuve de acuerdo porque pues sí o sea a la larga eso va a ser eso era una zona fangosa y no iba a ser este terreno firme quién sabe cómo les va a ir en Santa Lucía ahí también se han encontrado con bastantes este complicaciones por ejemplo eso de que salieron vestigios de mamuts y para no perderle lana este hicieron un museo iban a cobrar por entrar a ese museo ¿no? y muchos critican así de oye iba a ser un aeropuerto no un museo de mamuts pero ahora sí que en el capitalismo todo se puede adaptar entonces bueno vamos a ver este el del aeropuerto porque se canceló el aeropuerto de Texcoco si ya era un proyecto técnico bien estudiado con millones de pesos asignados aprobado por las por los gobiernos anteriores el aeropuerto de Texcoco Más formas de pagar. Rápido y fácil. Abre tu cuenta gratis. Mercado Pago. Desde el grupo aeroportuario de la Ciudad de México, señalaron que los contratos del nuevo aeropuerto de Texcoco serán cancelados de forma anticipada. La anulación de este polémico proyecto fue anunciada por Andrés Manuel López Obrador tras la consulta de octubre. Indicada por muchos, esta medida, por un lado, supone grandes deudas y la posible pérdida de inversores para el país, pero por el otro, la restitución de tierras expropiadas a campesinos. Pamela Kivek nos cuenta más. La cancelación de las obras del aeropuerto internacional de Texcoco fue una promesa de campaña de Andrés Manuel López Obrador, que luego, como presidente electo de la República y mediante una consulta ciudadana, reafirmó. Esta inminente anulación presenta dos realidades para distintos sectores. Por un lado, miles de personas involucradas en la construcción perderán su empleo. Solo edificio terminal, son alrededor de 1.300. Sin embargo, en todo el polígono tenemos 18.000 personas trabajando. Son empleos directos. Indirectos, casi 30.000 empleos indirectos. Estos trabajadores reconocen que su futuro laboral es incierto. Tal es el caso de Juan Luis, quien a sus 46 años, y siendo el pilar económico de una familia de seis personas, sabe que está prácticamente en la calle. Pues, se queda de onda por lo mismo, ¿no? De hecho, nos van a dejar sin trabajo. Somos mucha gente que no... Que supuestamente van a generar trabajo, pero no lo están quitando. O sea, cómo se le entiende, ¿no? Se está dejando entrar este indocumentados o personas de otro país. Y dice que les va a dar trabajo, entonces nos lo está quitando. Mucha gente se empezó a desanimar. Mucha gente perdió el ánimo. Antes se había mucho ánimo, pero ahora mucha gente se desanimó. Ya la gente tiene ganas de trabajar. Pero eso no es todo. Algunos especialistas señalan que el cierre de la construcción tiene otros puntos en contra, tales como un posible endeudamiento que afectaría al presupuesto 2019 y la falta de estabilidad en México ante los ojos del mundo. Dicen que, de hecho, la lista de los sectores perjudicados es más larga. Pues yo creo que todos los mexicanos, porque finalmente todo lo que se tendría que pagar de adeudos por cancelación de contrato, pues eso es dinero público. Una credibilidad del país y de las decisiones que toma el gobierno con respecto a los proyectos que se pueden hacer. Por lo tanto, mucha de la inversión que iba a venir a México, ya no va a entrar a México y se están yendo a otros lugares. Pero no todo ha sido una pérdida. Con la cada vez más próxima anulación de la construcción de este proyecto aeroportuario, al grupo de campesinos, dueños originales de terrenos en Texcoco, a los que les fueron arrebatadas sus tierras, el juzgado noveno de distrito, con sede en Zahualcóyotl, en el Estado de México, dictaminó devolverle 72 mil metros cuadrados de terreno, que eran ya parte de la mega obra. La cancelación de esta mega obra ofrece, según algunos especialistas, muchos otros beneficios a la sociedad y sobre todo al medio ambiente. Me parece que vale más la ecología de la ciudad, del Valle de México, que una obra de concreto, de una magnitud innecesaria, porque hay alternativas al tema del congestionamiento aeronáutico. Economistas han asegurado también que dentro del grupo de personas beneficiadas, están sin duda los empresarios que han participado en este proyecto. Más del 70% han aceptado hasta ahora la liquidación de sus bonos, lo cual se traduce a un pago de 1.800 millones de dólares. Si no estuviera en los zapatos del inversionista, correría, ¿verdad?, a hacer el canje. Primero, porque el mercado me está castigando el valor secundario y en esta oferta de recompra me van a pagar dólar por dólar. Y segundo, como ya dije, el grupo portuario no va a tener ingresos suficientes, eventualmente, para repagar estos bonos. Pero la clausura definitiva de esta mega obra no es más que una nueva hoja para financieros, economistas, abogados y la misma administración que tendrá que resolver el tema del endeudamiento público. Por ahora, mucho tiempo faltará para lograr conocer el balance final, el recuento de los daños y también de los aciertos en torno al cierre de la que sería, sin duda, la construcción más grande del país. Bueno, vamos a ver qué pasa con el nuevo aeropuerto. Muchos de los inversionistas sacaron su lana de ahí, como Carlos Slim, y se la llevaron al de Los Ángeles, al de Felipe Ángeles. Y sí, igual, sí es cierto, movió mucha lana, mucha economía, hay mucha actividad económica, incluso hay tianguis alrededor que venden herramienta, comida para los trabajadores. Yo ya lo vi, yo ya fui a esa zona una vez. Este, pero, y se va a hacer un, este, un puente de conexión hacia Indios Verdes para poder conectar con Ciudad de México. Sin embargo, mucha gente dice que va a salir más caro viajar hasta allá para volar, igual ahí nada más van a hacer vuelos nacionales. No vale la pena vuelos internacionales. Este, Aeroméxico ya se manifestó y dice que ellos no van a volar para nada en esa, en esa terminal, que ellos van a seguir aquí en la Ciudad de México. Entonces, es una estira y afloja, y es una toma de decisiones, y es una generación de inversiones importante, pero al final tiene que funcionar. O sea, tiene que funcionar y, aunque tenga desventajas, pues ahora sí ya lo tienen que hacer funcionar, porque ya tiraron un aeropuerto, ahora van a construir en otro lado, y pues ya se derramó mucho dinero, mucha inversión, que viene del presupuesto del gasto público, ¿no? Entonces, pues es complicado. Vamos a ver qué dicen del nuevo aeropuerto, que ya está supuestamente por inaugurarse para abril del año que viene. Funcionarios, periodistas y hasta empresarios han visitado el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles, una de las principales obras de infraestructura del gobierno de la Cuarta Transformación. Sorprendida, sorprendida de esta obra majestuosa, porque la verdad es que no me la imaginaba. Pues mira, es una obra que la verdad va a dejar calladas muchas críticas. Honestamente hablando, estoy muy impresionado. Yo tenía una idea bastante equivocada del proyecto. Es impresionante, muy difícil de entender, a menos que vengas aquí. Los invitados han aprovechado los recorridos para presumir sus instalaciones y no han sido los únicos. Durante los últimos tres años, la actual administración ha prometido que el... Ese ya era un aeropuerto, pero era militar. Solo se adaptó, aquí es donde entra el costo-beneficio. Solo se adaptó para poder hacerlo un aeropuerto comercial, que lógicamente va a administrar la Sedena, la Secretaría de la Defensa Nacional. No sé qué tan conveniente sea que la Fuerza de la Defensa Nacional administre aeropuertos privados. Bueno, ahí a lo mejor ya la idea de privado queda afuera. Ya sería una inversión en una economía mixta. Parte pone el gobierno, parte pone la iniciativa privada. Entonces, Grupo ICA está metido ahí. Hablando de ICA. El estudio técnico para la Línea 12 fue una porquería. Estuvo mal hecho. Y sigue impune Carlos Slim. Se la perdonó López Obrador. Se la perdonó porque lo pudo haber sancionado, lo pudo haber metido a la cárcel. Y para no meterse en broncas, Slim le dijo, a ver, no hagas panchos, ni le hagas emoción. Ya, se cayó, se murió la gente, voy a indemnizar y lo voy a arreglar. No me castigues ni me mandes a la cárcel ni a mi gente. Sí, la arreglamos, ni modo. Somos seres humanos y cometer nuestros errores. Pues sí, pero costaron vidas. Entonces, es una factura política que va a costar mucho tiempo sanar. Y quién sabe si no les cuesta el poder. Porque sí estuvo bastante complicado. O sea, desde el inicio esa línea fue una porquería. Yo tenía profesores, profesores, amigos que vivían por ahí. Bueno, tengo. Y decían que simplemente tú pasabas por esas vías y se movía todo. Se movía todo. Y sin saber que temblara, que los rieles ya se sentían así bien, bien, bien frágiles. Entonces, al final se cayó desafortunadamente. Entonces, pues, eso es lo malo de no hacer bien estudios técnicos. Y de, por ahorrarse unos pesos, pues pasan esas tragedias. Porque eso fue lo que realmente hizo Carlos Slim. Se ahorró unos pesos. Entonces, en vez de meterle tres picaportes, cuatro, cinco, no sé, los que tengan que metérsele para que funcione bien, le metió dos, tres. Le quitó calidad y material, materia prima a la construcción. Y a la larga tenía que durar. Entonces, sobra, no sé, 10, 12 años, mínimo 20, ¿no? Cuando hago un proyecto de inversión más o menos de ese nivel de inversión tan relevante, mínimo el proyecto de inversión es a, no sé, 20 años, 15 años, ¿no? Un aeropuerto, pues, se supone que debe de funcionar mucho tiempo. Entonces, una línea del metro, pues, mínimo unos 20 años. Entonces, no más de cinco años y se cae la porquería, pues, sí está crítico, ¿no? Bueno. Nuevo desarrollo será un puntero de la aviación mexicana y que tendrá una infraestructura eficiente, moderna y accesible para todos. A 120 días de que el proyecto se ha inaugurado, vemos si realmente cumplirá con las expectativas que se le prometieron a los mexicanos. Los trabajos del nuevo aeropuerto comenzaron el 17 de octubre de 2019 en la base aérea militar número 1 de Santa Lucía, la cual pertenece al municipio de Zupango, en el Estado de México, y su inauguración está programada para el próximo 21 de marzo. El aeropuerto contará con tres pistas, un helipuerto, dos museos, un área comercial e incluso con un hotel. En primer lugar, inicialmente el gobierno informó que el aeropuerto tendrá un costo de 78.500 millones de pesos, pero con el paso de los meses la cifra ha aumentado a 79.900, es decir, ha habido un aumento de 1.400 millones. El proyecto es ejecutado por los militares mexicanos, quienes además son los beneficiarios de la concesión, y en su más reciente reporte informaron que por el momento trabajan en los detalles de la terminal de pasajeros. En esto están colocando los módulos de vidrio en su lado, las escaleras eléctricas, elevadores, plantas de emergencia, pantallas de alta resolución y acabados en los sanitarios. En el área de la pista central, plataforma y rodaje, se están aplicando la pintura en las calles de rodaje para el señalamiento horizontal, además de la colocación de bases iluminarias para los sistemas de luces. En cuanto al eje troncal de circulación, se hacen trabajos de jardinería y colocación de adoquín y paisajismo en la glorieta de acceso y parque anexo. También se están poniendo detalles en el estacionamiento principal, en la terminal de transporte terrestre y en la edificación de la torre de control. En esta última, se están instalando las tecnologías que se usarán para su acceso y operación. Definitivamente, los trabajos de construcción van a mil por hora, pero muchos se preguntan si la obra cumplirá con las expectativas. Analicemos lo bueno y lo malo del aeropuerto internacional Felipe Ángeles. En un inicio, se prometió que sería una obra de talla internacional, y para ello se contrató a Francisco González Pulido, un arquitecto mexicano con amplia experiencia aeroportuaria. Su carrera incluye la ampliación del aeropuerto O'Hare de Chicago, el diseño del colonia Bonde en Alemania y el del Sub-Nabumi de Bangkok, Tailandia. En este sentido, González Pulido diseñó la obra de Santa Lucía, sin embargo, más tarde quedó fuera del proceso de construcción, aunque los militares aseguran que la edificación continuará siendo de primera. De acuerdo con Alfredo Colliente, capitán primero e ingeniero constructor de la Sedena, el diseño de Felipe Ángeles tendrá una importante carga cultural. Por ejemplo, la terminal de pasajeros recibirá a los visitantes como una réplica de la escultura de la Piedra del Sol, y además, sus 34 baños tendrán adornos temáticos dedicados al día de muertos, a la charrería y a otras tradiciones del país. Por otro lado, la misión de los ingenieros militares es que el aeropuerto sea altamente funcional y que los usuarios, sea cual sea su motivo para viajar, tengan una experiencia completa dentro de las instalaciones. Por ello, el aeródromo tendrá una plaza pública, la cual contará con módulos comerciales, exposiciones y hasta conciertos. También tendrá dos museos, uno sobre aviación mexicana y otro sobre hallazgos prehistóricos de la zona. Recordemos que en las 4.000 hectáreas del nuevo aeropuerto se han encontrado más de 40.000 huesos de 480 mamuts, una centena de camellos, 40 caballos americanos y 4 gliptodontes. Asimismo, el aeropuerto Felipe Ángeles será el más barato de México, pues el gobierno anunció que la tarifa del impuesto por concepto de uso de aeropuerto, mejor conocida como TUA, será solo de 120 pesos. Para que dimensiones la cifra, el TUA del aeropuerto de la Ciudad de México cuesta 570 pesos. Así, podemos ver que el aeropuerto no será feo como algunos tenían y que en términos de impuestos es bastante atractivo. No obstante, hay otros temas en los que la obra no sale tan bien evaluada. Por ejemplo, desde el principio Felipe Ángeles se vendió como parte de un sistema aeropuerto que conectaría con el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y con el de Toluca. El problema es que de acuerdo con el ex subsecretario de Comunicaciones y Transportes, Carlos Morán, los vuelos de conexión entre las terminales del Benito Juárez y el nuevo proyecto serían mínimos, por lo que no es bien necesario otorgar ningún plan de enlace vía terrestre entre ambas instalaciones. De igual forma, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes indicó que el aeródromo de Toluca no tendrá vuelos de conexión con las otras dos terminales, así que tampoco creó una estrategia de vinculación. Entonces, sin una comunicación terrestre de gran velocidad que enlace a estas tres infraestructuras y sin vuelos de conexión entre las instalaciones aeropuertuarias, no es posible hablar de un sistema integrado. Por otra parte está el tema de la accesibilidad. El gobierno federal prometió que a pesar de su lejanía con la capital, sería fácil llegar al nuevo aeropuerto y para ello se tienen previstas ampliaciones en el tren suburbano y en el servicio de autobús de pasajeros conocido como Mexibus. No obstante, estas dos obras en realidad tendrían como clientes principales a los trabajadores del aeropuerto porque no serían medios prácticos para los pasajeros. Tan solo el tiempo que tomaría trasladarse con equipaje en cualquiera de estos dos transportes desde una zona céntrica de la capital sería como de dos horas. Quienes sí podrían ver como opción los vuelos del Felipe Ángeles serían quienes puedan llegar en automóvil pues el gobierno está realizando obras para conectar el aeropuerto con el viaducto Bicentenario y para ampliar los carriles de la carretera México-Pachuca. Pero si no tienes coche ni dos horas para moverte en transporte público, ¿qué opción te queda? La respuesta sería las aplicaciones de transporte privado como DIVI y Uber pero los precios no son para nada asequibles. Un servicio de transporte privado desde el centro de la capital mexicana hasta Santa Lucía podría costarte entre 650 y 1,300 pesos. La tarifa depende de la disponibilidad, demanda y horario en que solicites el servicio. Así, la accesibilidad al aeropuerto aún es un reto enorme que tiene el gobierno. En cuanto a la saturación de pasajeros, recordemos que en 2014 el aeropuerto internacional Benito Juárez fue calificado como saturado. La demanda no... La demanda anual en aquel entonces era de 70 millones de usuarios, la cual tendría a multiplicarse por dos durante la siguiente década. Para que te des una idea de la saturación, en Benito Juárez oficialmente solo pueden realizarse 61 operaciones por hora pero de acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en hora pico se llevan a cabo hasta 180 maniobras de aterrizaje y despegue. Prácticamente el triple de lo autorizado. Quien ha viajado desde el aeropuerto de la Ciudad de México no necesita saber de cifras para entender la saturación. Los retrasos son el pan de cada día y es muy raro que un vuelo salga o llegue a tiempo. Así, para dar solución al problema, el gobierno planeó ampliar el aeródromo de Toluca, diseñar una nueva terminal en el aeropuerto de la capital y construir la titánica obra de Santa Lucía. El problema fue que al final todos los proyectos de mejora se cancelaron y solo quedó en pie el plan del aeropuerto Felipe Ángeles. Entonces la pregunta del millonés, ¿se podrá desaturar el tráfico aéreo de la capital? Para calcular esto tenemos que tomar en cuenta las posiciones del nuevo aeropuerto o sea los puntos de abordaje que tendrá la terminal. Según la Sedena, el día de inauguración el Felipe Ángeles contará con 28 posiciones de contacto. La revista Forbes señala que serán 44. El secretario de Turismo de la Ciudad de México refirió que serán 33 y el columnista Raimundo Rivapalacio publicó que serán 70. A 120 días de la inauguración no deberíamos estar preguntando cuántos puntos de abordaje habrá, pero la realidad es que es algo que aún se desconoce. Además, de acuerdo con David Almaguer, presidente del Consejo Directivo de la Asociación de Ingenieros en Aeronáutica, el aeropuerto de Santa Lucía no permitirá operaciones simultáneas con el de la Ciudad de México, por lo que no podemos sumar el número de posiciones. Así, los expertos coinciden en que el nuevo aeropuerto no ayudará significativamente a descongestionar el sistema de avesión mexicano. Por último, la obra lleva por nombre Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pero de internacional no tiene mucho, al menos no en este momento. A cuatro meses de su inauguración, solamente las compañías mexicanas Volaris y Viva Aerobús han confirmado que utilizarán las instalaciones para aperturar nuevos vuelos nacionales. Por su parte, Aeroméxico informó que mantendrá todas sus operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por lo que parece que la mega obra no ha tenido buena restricción entre las aerolíneas internacionales, solo la venezolana convianza prevé operar en el lugar, pero de ahí en más ninguna. En resumen, el aeropuerto Felipe Ángeles es un ejemplo de lo que la ingeniería militar mexicana es capaz de hacer en tan poco tiempo, y el mayor elogio se lo lleva por mucho la ejecución. Un proyecto de estas dimensiones y complejidad encierra una serie de retos, y el ejército de nuestro país ha trabajado impecablemente para superar las dificultades y entregar una colosal infraestructura en tiempo y forma. Sin embargo, los retos del nuevo aeropuerto van más allá de su construcción. En la planeación, la obra requiere pulir o incluso renovar su estrategia, pues aún no resuelve la falta de accesibilidad, la poca coordinación con los otros dos aeropuertos, ni su participación en la esfera internacional. En cuanto a estudio técnico, fue bien elaborado, ¿qué faltó? Hay que adaptarlo, porque, pues sí, fue una promesa de campaña, pero será funcional, será operativo. Ahora, ¿cuál es el mercado al que se dirige ese aeropuerto? El costo de acceso, el tipo de personas de nivel social que viajen en ese aeropuerto. En algún momento comentaba yo con mi hermano, no sé si lo oí de comentar con usted o con otros estudiantes, que él decía que Enrique Peña Nieto no estaba tan mal, ni estaba tan loco, y que el hecho de la operatividad del aeropuerto de Texcoco y que fueras una fangosa y que no fuera una tierra tan firme, no era ninguna desventaja, porque lo que volarían ahí no serían tanto aviones, sino serían como tipo aviones, tipo drones personalizados, con pocos pasajeros, casi, casi viajes privados. Entonces, pues no sé qué tan conveniente hubiera sido ese tipo de, de viajes, ¿no? Y bueno, ahora sí lo vemos por pandemia, o ya sabían que iba a haber una pandemia, porque por qué iban a ser vuelos casi familiares, ¿no? Por ejemplo, pues yo soy, no sé, tengo una familia de, soy yo, mi pareja y dos hijos, cuatro personas en una aeronave chiquitita, tipo helicóptero, más o menos de esas características, y el copiloto y la sobrecargo, y ya, seis personas en un vuelo. ¿A qué costo? Entonces, hay un costo económico en cuanto a peaje, en cuanto a ubicación hay fallas, en cuanto a operatividad y conexión con otras aerolíneas hay fallas, pero, pues bueno, fue un, una inversión de este gobierno, que él no traía una idea de un aeropuerto, era de otro gobierno, y pues por no meterse en camisa de un sebala, así, bueno, ¿qué vamos a hacer en el aeropuerto, pero en otro lado? Igual y lo hicieron como pudieron, ¿no? Igual y si la infraestructura de la fuerza, de la defensa nacional, pues es muy buena, igual y es de muy buena calidad, pero aquí lo que necesitamos es operatividad, y al final de cuentas, las empresas lo que van a buscar va a ser, pues, ganancias, ¿no? O sea, capacidad instalada, ¿cuántos vuelos puedo lanzar desde el aeropuerto Felipe Ángeles de carácter internacional? O si solo van a ser vuelos de carácter nacional, pues mejor sigo operando en el aeropuerto Ciudad de México. Pero el hecho de requerir otro aeropuerto era porque había una sobredemanda. Se supone que el aeropuerto de Texcoco iba a tener una conexión con el aeropuerto de la Ciudad de México y se supone que iba a ser vías más, este, accesibles. Por ejemplo, por eso se hizo el circuito exterior mexiquense, ¿no? Y ahora me dices que el aeropuerto Felipe Ángeles vamos a viajar en Mexibus y en metro con maletas. Está de locos. Yo lo llegué a vivir. Yo le llegué a vivir. Tengo una cuñada que vive en Estados Unidos. Es la hermana de mi esposa. A veces le íbamos a recoger a la terminal 1 y a la terminal 2 y de por sí era la muerte. Andar de una terminal a otra, ¿no? Y ella, una de dos. O traía pocas maletas y nos íbamos en metro a observatorio y de ahí tomábamos el camión a Toluca o rentábamos un Uber a observatorio, cargábamos nuestras maletas y de ahí tomábamos el camión. O de plano, desde el aeropuerto Benito Juárez tomábamos un camión hasta Toluca. Pero sí sale caro. O sea, sí, sí sale caro. Los costos que dice esta chica, sí son verdaderos. 600, 1,000, 1,300 pesos con todo equipaje. Pues no, o sea, no costea. En lugar de... O sea, ya se sabe que pues viajar en avión pues no es barato. Y tampoco es así como que para todas las clases. Que debería ser, o no sé, a lo mejor en una visión con esto de que el pueblo y el poder del pueblo y todo el poder del pueblo y todo eso. A lo mejor quiso hacer el gobierno de México un medio de transporte al nivel de una clase media alta pero a costos más accesibles. Pero a la larga viajar en Mexibus y en metro pues nos va a salir más caro. Bueno, yo no sé. La verdad no he tenido la necesidad de ir a Estados Unidos. No lo sé. Ahorita me acaban de invitar a escribir un capítulo del libro de Nepo Watsin para Texas, para la Universidad de Texas. Ya lo mandé. No sé si me vayan a requerir allí en Estados Unidos. Mi esposa se tiene familia en Estados Unidos. Ella desde cuando me está molestando que las visas y eso. Pero yo nunca he viajado al extranjero. Quizá ahorita por pandemia se dio una necesidad, ¿no? Antes de que hubieran todas las vacunas aquí en la UNAM le decían a mi hermano pues vete a Estados Unidos a vacunar, ¿no? A meterte el refuerzo si el gobierno de México ya no te va a vacunar porque no puede estar así, ¿no? Entonces a lo mejor si hay la necesidad de viajar pero la clase baja yo no creo que tenga tanto esa necesidad de viajar al extranjero. Si acaso al interior de la república, ¿no? Ciudad Juárez, Tijuana, Cali, Monterrey, no lo sé. Una vez yo fui a Jalisco por un proyecto de una empresa que se llamaba G&G Desarrollos Inmobiliarios y me decían que de ahí de Jalisco a Monterrey en transporte público eran 10 horas que convenía irse en avión que eran como 2, 3 horas. Entonces a lo mejor va a ser para vuelos nacionales solamente, ¿no? Pero entonces ¿dónde queda el nombre de internacional? Entonces ahí hay un error del estudio técnico. Ahí ese es el ejemplo, ¿no? ¿Qué tengo que determinar en el tamaño del proyecto? Los factores determinantes, la demanda, los insumos, la estacionalidad, las condiciones de tecnología, de localización de la planta, aspectos financieros, capacidad gerencial, recursos humanos. Factores condicionantes, el tamaño, el mercado, la localización, los costos y aspectos técnicos, economía de escala, posibilidad tecnológica, tamaño del financiamiento. Factores condicionantes del tamaño, la población objetivo, la demanda, el financiamiento, las tasas de interés, la tecnología, la localización, disponibilidad de insumos, estacionalidad y fluctuaciones, valoración del riesgo. El medio del análisis del tamaño se relaciona con la respuesta a la siguiente pregunta doble. ¿Con qué capacidad instalada debe iniciar su operación el proyecto y cómo deberá variar esta capacidad durante la vida útil? La vida útil es fundamental, es importante. La vida útil de un proyecto es elemental. Decía Carlos Urzúa, el exsecretario de Hacienda, que él se bajaba del proyecto de la 4T y del gobierno de López Obrador porque no podía trabajar con gente que no subiera de valor presente neto, no supiera de finanzas, de vida útil de un proyecto y mucho menos de tasas de retorno de la inversión. Precisamente por esto, porque si le vamos a invertir un cambio o un dinero bastante importante, significativo, de montos bastante considerables a un proyecto como una refinería, como un aeropuerto, como un tren bala, etcétera, pues mínimo debo de saber en cuánto tiempo voy a recuperar mi inversión, qué es lo que le interesa a un empresario o un inversionista. Si tú me dices que voy a recuperar mi inversión en 20 años, pues igual le entro. Pero si tú me dices que la voy a recuperar en 10, ya me animo más. Pero si tú me dices que la voy a recuperar en 5, ya, le entro porque le entro. Entonces, ese valor de vida útil del proyecto y esa tasa de retorno de la inversión fue lo que el gobierno de la Cuarta Transformación López Obrador y sus asesores no le pudieron argumentar al señor Carlos Urzúa, exsecretario de Hacienda y dijo, no, yo con esta gente no puedo trabajar, o sea, no es posible que me hablen de que quieren un país con tecnología de punta, un país que se desarrolle a gran escala, con medios de transporte, con su independencia hidrocarburo o petrolera y no me sepan dar estos números. Yo soy financiero, necesito estos números, si no, no me sirve, o sea, aquí la economía moral y las buenas intenciones no me sirve, aquí estamos hablando de números fríos, tocantes y sonantes, necesito que me den números. No lo supieron dar porque yo no voy a ser parte de esta tomada de pelo, yo me bajo del barco. Y muy respetable, fue muy criticado, muchos dijeron que fue porque ya era corrupto, que no se hizo un business con él, que él mismo tenía inversiones en el aeropuerto de Texcoco y porque se cayó el proyecto o porque López Obrador ya no iba a ser un modelo neoliberal sino neodesarrollista keynesiano, no lo sé, pero es importante, hablando de proyectos de inversión, finanzas, planes de negocios, en donde la prioridad del sistema capitalista es la generación de ganancias y el retorno de la inversión de la manera más óptima y rápida posible y a tasas de interés atractivas, es fundamental. Las alternativas, alta capacidad inicial, baja capacidad inicial, expansión escalonada, capacidad única con ampliaciones a través de proyectos y pues lo podemos ver por gráficas, número de unidades proyecciones al año, un periodo de una vida útil de 10 años, demanda proyectada, capacidad instalada del proyecto. Gráfico de ejemplo de expansión escalonada, número de unidades por año, capacidad mínima, capacidad instalada, proyección de la demanda en los próximos años. Gráfico de ejemplo de tamaño reducido inicial, experiencia piloto y experiencia futura. Número de unidades, capacidad inicial como proyecto piloto, expansión futura, minimización gradual de la demanda insatisfecha. Fase inicial, proyecto 1, subutilizada, capacidad instalada, proyecto, capacidad, fase final. Esto es lo que le falta al aeropuerto, o sea, tampoco lo podemos criticar así, ok, va, dame su vida útil. ¿Con cuánto va a ser el inicio de la operación? Capacidad instalada a futuro. ¿Cómo podemos canalizar esa demanda insatisfecha? En la fase número 2, ¿cómo podemos ampliar la demanda o dejar de subutilizar, por ejemplo, eso de que esté los mamuts, de que haya un museo de lucha libre, un museo de la lotería, no sé qué, que como que quita espacio. Y a lo mejor ese espacio puede ser utilizado, pero volvemos a lo mismo, o sea, alguien ya sabía que iba a haber una pandemia y que se iba a necesitar de espacios reducidos o de espacios donde no estuviera tanta gente, pues igual y sí es funcional, ¿no? O sea, si va a ser un aeropuerto aislado de la sociedad y la urbanización en una comunidad más o menos industrializada o urbanizada como lo es el municipio de Zumpango en el Estado de México, pues igual y chicle y pega, pero pues hay que ver. Ingeniería de proyecto, determinación del proceso, el estudio de ingeniería está orientado a buscar una función de producción que optimice la utilización de los recursos disponibles en la elaboración de un bien o en la prestación del servicio. Proceso productivo, concepto, forma en que los insumos son transformados en productos a través del uso de determinada tecnología. Por ejemplo, aquí hay un diagrama de producción. Áreas verdes, podas y talas, ferias libres, recolección de desechos, planta de compostaje, entrada, recepción, control de volúmenes de entrada, origen y tipo de residuos. Esto es como que un croquis, un pequeño mapa de cómo va a estar distribuida nuestra planta productiva, ¿no? Con metros cuadrados, metros cúbicos, kilómetros, instalaciones, adaptaciones, áreas de seguridad social, de protección civil, etcétera. Clasificación de residuos leñosos, residuos frescos y material inorgánico, chipeo, material leñoso, formación de pilas de fermentación, formación de pilas de maduración, arneros de material, almacenaje de la composta, madura, salida y control de volúmenes de almacén. Proceso productivo puede ser en serie lo que veamos, los autos, como el caso de a la carga de un juego de Hassan Motors, por pedido o por proyecto, por proyecto, pues el aeropuerto, la refinería, este, el tren Maya, el tren Bala, que ahí hubo otra cosa, ¿no? También decía López Obrador que no iba a acabar el tren Bala de Toluca, que porque era una herencia prehísta, plagada de corrupción y la fregada y a la larga la acabó. Lo mismo decía de la, 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 esta termoeléctrica en Huesca, a la larga lo tuvo que acabar, ¿no? Porque como decía un financiero, pues es que es una inversión que ya está hecha, no la puedes tirar por la borda, ¿no? Por ejemplo, por ahí hubo un caso de la feria de Chapultepec que por una mala capacidad instalada y por falta de medidas de seguridad salió volando de una rueda de la fortuna o de algún juego un amigo y desafortunadamente se mató, falleció, se tronó la cabeza y falleció y fue cerrada la feria de Chapultepec durante un rato. Pero ahorita que ya llegó Claudia Sheinbaum empezó otro megaproyecto, ¿no? Que Chapultepec sea como una zona cultural, ecológica, turística y por qué no que hay un parque ecoturístico o un parque de diversiones llamado Aztlan, que ese es otro megaproyecto que tiene que ser analizado como proyecto de inversión. Ese no lo he analizado a grandes rasgos para que le miento, pero voy a tratar de investigar cómo va ese proyecto también, ¿no? Entonces, al final tuvo que terminar el tren Bala México-Toluca y pues sí creo que al final se terminó invirtiendo más, ¿no? Ejemplo de procesos, proyecto, transporte, estado inicial, pasajeros en el origen, estado final, pasajeros en el destino. Este es el ejemplo del aeropuerto internacional, bueno, del aeropuerto. Hay que hacer y que ver la manera de que haya una interconexión tanto en el aeropuerto de Zumpango, Toluca y desde Benito Juárez, porque se supone que el objetivo es que el aeropuerto de Toluca y el aeropuerto de Zumpango desahogue la sobredemanda que hay en el Benito Juárez, sobre todo ahorita por pandemia. Por ejemplo, un proyecto educativo, personal sin conocimiento, habilidades ni destrezas, personas con conocimientos, habilidades ni destrezas, por ejemplo. Tuvo que haber un estudio técnico o un estudio muy similar a esto para implementar la nueva escuela mexicana o lo tiene que haber, porque son nuevos pilares de la educación, son nuevas habilidades, son nuevas capacitaciones, hay que generar una infraestructura y sobre todo mayor infraestructura, ¿no? Fue bien fácil para López Obrador decirle al rector de la UNAM y al rector del Politécnico y de la UAM, ¿sabe qué? Yo prometí en mi campaña que iba a haber escuela para todos a nivel universitario mediante el decreto de que la educación pública en México universitaria es obligatoria. Pues dame presupuesto, dame presupuesto y veo cómo hago más salones prefabricados en mis facultades o instalaciones. Pero si no me das presupuesto, pues no se puede, ¿no? Entonces igual ahorita en algún momento Peña Nieto hizo un proyecto de escuelas a distancia, ESAD, Universidad Digital de Estado de México, porque quizá por ahí vio la oportunidad de desahogar esa sobredemanda. Y ahorita con esta pandemia si decían que la educación a distancia como la que estamos tomando ahorita no era para todos o no estaban preparados para todos, para todos, esta pandemia nos obligó a todos los estudiantes y profesores y maestras del país a adaptarnos a esta modalidad educativa y a buscar herramientas y estrategias para dar una educación digna de calidad suficiente, de excelencia y funcional sobre todo, contextualizada, práctica, útil. Entonces ahora, pues probablemente la tablita de salvación de López Obrador y la Secretaría de Educación Pública que del fin será pues hacer modelos públicos de educación a distancia, más modelos, porque infraestructura pública ya no es necesaria al 100 porque hay pandemia y ya no puedo tener grupos de 40, 50, 60 estudiantes, bueno, ya 60 exageré, de 40 a 50 estudiantes, ¿no? Por ejemplo, el CONA maneja grupos hasta de 50 con la ley, si también manejamos grupos hasta de 35 alumnos y EPOE maneja grupos hasta de 46 alumnos, pero ahorita tenemos una logística y una redistribución de los procesos de enseñanza o productivos de educación en donde, por ejemplo, esta semana no fuimos, evaluamos el segundo parcial en línea, la siguiente semana vamos a ir un día el martes, otro día el jueves y un grupo A va en grupitos pequeños de 7 a 8 y yo transmito desde mi computadora, desde la que me presta el plantel a las casas de la gente que se queda en casa y atiendo presencialmente a los que están, que a veces es la muerte y es bastante complicado porque, pues digo, tienes una hora en lo que llegas, instalas, te conectas, que si agarra el internet, que si no, en lo que resuelves dudas, en lo que te conectas a Meet con los chicos que están en casa, ya se te fueron 20 minutos, te quedan 40 minutos de clase y en lo que jala el cañón, en lo que proyecta las diapositivas, en lo que no, o sea, es un relajo y para acabar de fregar aquí en 6item ya nos están diciendo, ya no necesitan las plataformas, regresamos a clases presenciales, ya los chavos no tienen que conectarse a plataformas, ya tienen que venir todos a la DEA Fuerzas, al salón, dices, eso es la locura, es una incongruencia, de hecho ahorita terminando con usted, a las 6 tengo una junta con un sindicato nacional de maestros para ver cómo la vamos a hacer porque hay muchos que no están vacunados, han enfermado, han fallecido y están generando un plan para que no se atiborren en este retorno a clases de primaria y básica, todos los estudiantes, todos los maestros y todavía que no guarden la sana distancia, entonces se requiere de un estudio técnico para este tipo de proyectos, en cuanto al de salud, pues también, ¿no? Ahí falta un estudio técnico para ver por qué Jorge Alcocer no está siendo capaz como Secretario de Salud Pública en México de abastecer de manera suficiente y adecuada los hospitales de Isemin, IMSS, Issste, Centros de Salud Público, los DIF, y por qué el pueblo de México se sigue quejando de que no hay medicamentos suficientes, y por qué la pandemia nos rebasó en algún momento y se colapsó el sistema de salud y no fueron suficientes los hospitales. Ahorita hace falta una logística para hacer entrar en razón a la gente y decirles ¡Ey! Siga habiendo pandemia, siga habiendo muertos, siga habiendo hospitalizados, la amenaza sigue latente, así estés vacunado, sigues estando en riesgo, menor, pero sigues estando en riesgo, por favor, entre en conciencia. Va a haber fiestas, celebraciones de fin de año, Navidad, vacaciones, va a haber, y a lo mejor viene una cuarta ola, ya viene la cuarta ola de Europa, ya viene la cuarta ola de China, falta que llegue América Latina. Entonces, hay que hacer procesos logísticos y de estudios técnicos para poder entender proyectos de este tipo, ¿no? Satisfacer la demanda de transporte, satisfacer la demanda educativa pública y privada, satisfacer la demanda de salud pública y privada, ¿no? Ejemplo de procesos, proyecto, aseo, estado inicial, desechos sólidos en el origen o en las calles, estado final, desechos sólidos en disposición final, agrícola, tierra sin cultivar, estado final, producción cosechada y o vendida. Que también veíamos unos proyectos de inversión de cosechas en Oaxaca y en otros territorios y de siembra, digo, de cultivo de tilapia y muy interesantes y a la larga, pues, los proyectos productivos, alimenticios y agrícolas, concluimos con el maestro Gabriel Ortiz de la ITAM, que no son negocio, pero son necesarios llevarlos a cabo porque el pueblo tiene que comer, ¿no? Servicios varios, personas demandando, personas atendidas y satisfechas. Proceso productivo, de su análisis se obtiene una información sobre requerimientos de materias primas, maquinaria, equipo, obras físicas, distribución de la planta, obras complementarias, recursos humanos, materiales, suministros, servicios públicos, ingeniería del proyecto, seleccionando el proceso de producción, se puede estimar las inversiones del proyecto, maquinaria, equipo, requerimientos de localización, obras civiles, hay entre protección civil, permisos, etcétera, ampliaciones futuras, que eso es lo que le falta al Felipe Ángeles, tiene que haber una ampliación futura, estructura de costos de operación, mano de obra directa e indirecta, materia prima, insumos, costos de mantenimiento, costos de depreciación, edificios y obras civiles, localización, equipo, proceso productivo, almacenamiento, materia prima, producto terminado, personal, oficinas, servicios, circulaciones, estudio de materias primas, materiales y suministros, calidad y característica, fuente de suministro, características de los productores o proveedores, cantidad de producción, destino, usuario o consumidor, precio, tarifa, sistema de distribución, política gubernamental, definición y tipo de insumo. Por ejemplo, ingeniería del proyecto, costos de inversión, balance de obras físicas en miles de unidades monetarias, obras físicas, planta A, planta B, cercos, oficinas, caseta de vigilancia, unidades a construir, cantidades en metros cuadrados, costos unitarios, costos totales, ¿sí? Entonces, bueno, es importante tomar en cuenta esto para poder desarrollar. Permítanme tanto esto. Gracias. 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 Vamos a terminar de ver esto. Por ejemplo, en el caso de un balance de maquinaria en miles de unidades monetarias, la maquinaria que se puede requerir los tornos, la soldadura, las prensas, las pulidoras, la sierra, cantidad de unidades a utilizar, costo unitario, costo total, y sobre todo vida útil, ¿no? Para poder calcular su depreciación. Calendario de reinversiones en maquinaria por día, semana, mes, año, costo de operación, haciendo un balance personal, por ejemplo, un balance personal, de volumen de producción en unidades, de la remuneración anual o mensual o bimestral, cargo, supervisor, mecánico 1, mecánico 2, electricista, ayudante 1, ayudante 2, soldador, vigilante, bodeguero, total, tanto para la mano de obra directa, transformación del producto, como para la mano de obra indirecta, mantenimiento, supervisión, vigilancia, etcétera. Balance de materiales necesarios, por ejemplo, no sé, en un proyecto agrícola, harina, azúcar, grasas, leche, sal, aromas naturales, envases, etcétera, ¿no? o en un proyecto de un pequeño micronegocio que venda algún producto o servicio. Se calcula en toneladas, kilogramos, litros, según dependiendo de la unidad. Insumos necesarios, pues, agua, cuántos metros cúbicos, cantidad, valor unitario, costo total, energía, gasolina, soldadura, pintura. Ingeniería de proyecto, se selecciona el proceso de producción, se adaptan las técnicas del proceso, se hace el balance de materiales e insumos, se diseñan los sistemas de manejo y transporte de los recursos, se selecciona y especifica el equipo y la maquinaria, se selecciona y especifican los servicios auxiliares, se distribuyen los equipos en los edificios, se hacen los planos de la distribución de la planta, se hacen las especificaciones de la obra civil, se hace la programación de la construcción y puesta en marcha de la planta, y se determina el producto o servicio. Bueno, comprende selección del proceso de producción, memoria de diseño, planos de anteproyecto, presupuesto preliminar, especificaciones técnicas, layout de edificios y distribución de terrenos, cronograma ejecutivo, esto es lo que le decía, que tiene que quedar como un pequeño, creo que hizo un pequeño cronograma, de la distribución de los espacios de trabajo, de las áreas de protección civil, de los espacios libres de humo y tabaco, de los baños, de las bodegas, la cocina, las oficinas, etcétera. Y es como que un pequeño layout, que se hace con un programa llamado Corel Draw, o AutoCAD, para poder elaborar su distribución de la planta, luego hay páginas en internet con las que se puede hacer también, y hacer un pequeño diagrama de flujo del proceso productivo, por ejemplo, este es un proceso productivo del servicio de tintorería, inicio, se recibe la ropa, se hace una primera revisión, para que no traigan cosas, o llaves, o cosas personales, se marca la ropa para ver de qué cliente es, se hace el desmanchado, se lava, se hace el exprimio de la ropa, se seca, al final se hace una segunda revisión, se plancha la ropa, una tercera revisión, se clasifica, se empaqueta, y se entrega al cliente. La infraestructura física incluye las especificaciones técnicas, el diseño de los planos arquitectónicos, la urbanización, la estructura e instalación, el equipamiento, las especificaciones para la maquinaria de equipo, el montaje, pruebas de maquinaria de equipo, herramientas, etcétera. Y muy importante, los costos del proyecto, cuánto voy a invertir, cuánto va a ser el costo de operatividad y mantenimiento, las inversiones principales, se tienen que comprar terrenos, infraestructura, equipamiento, recursos humanos, sueldos, salarios, nómina, planificación, otros costos adicionales, por ejemplo, costos de apertura, costos de mantenimiento, costos de notariado, o dar de alta en hacienda, no lo sé, todo eso también se toma en cuenta, operación y mantenimiento, materias primas, materiales y papelerías, salarios, prestaciones sociales, servicios públicos, combustibles y energía, otros insumos, gastos válidos. Operación y mantenimiento, alquiler, depreciación, amortizaciones, intereses, seguros, impuestos imprevistos. Bien, vamos a ver rápidamente, un pedacito del proyecto de las refinerías, que también es otro proyecto, que ha sido muy criticado y muy golpeteado, y yo considero que sí es necesario, pero a la larga, Joseph Biden dice, no, ya mis autos van a ser solares, eléctricos e híbridos, y quizá lleguen a funcionar con energías limpias, y por eso le vendimos una refinería en Texas a México, porque a la larga nosotros ya no, este, no la vamos a utilizar, y bueno, habría que empezar a ver hacia energías limpias, o, o formas de este, ¿cómo se llama? formas de sustituir este tipo de energías con energías renovables, o más limpias, o más amigables con el medio ambiente. Como parte del proyecto estratégico de Nación, en materia de autosustentabilidad y seguridad energética del país, este día se inicia en Paraíso, Tabasco, los trabajos en el sitio donde se desarrollará la nueva refinería. La nueva refinería estará localizada en terrenos de Pemex Transformación Industrial, latitud 18.4231.55 y longitud menos 93.196.175. Tendrá una capacidad de procesamiento de 340.000 barriles por día. Procesará crudo malla de 22 grados API, y así generará 170.000 barriles de gasolina y 120.000 barriles de diésel diarios, así como turbosina y asfaltos. Contará con 17 plantas de procesos, energía eléctrica y servicios auxiliares. Tanques y esferas de almacenamiento, talleres, edificios, áreas verdes, puntos de descarga marítimo, ferroviario, terrestre y producto. Toda esta magna infraestructura estará sobre 566 hectáreas, aquí en Dos Bocas, donde llega directamente el petróleo. El gran reto de todos los trabajadores mexicanos será construirla en un tiempo de tres años, bajo un esquema de ejecución acelerada, aprovechando las capacidades tecnológicas que existen actualmente. Esta refinería va a surtir vía marítima gasolina a los puertos de Tuxpan, Veracruz, Pajalitos y Progreso. Por 35 kilómetros de ductos, se conectará a la Red Nacional de Poliductos para distribuir hasta el entronque con Minatitlán. De ahí podrá enviarse a la Ciudad de México y también al puerto de Salina Cruz, para despachar vía marítima a los puertos de Acapulco, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Topolo Banco y Rosarito. Para la realización de este proyecto, Pemex tiene licencia de todas las plantas de proceso IMP IMP Accents IMP ExxonMobil Accents Vectel UOP Technique J-Pops Como parte de la planeación en la ejecución acelerada, se definió la construcción mediante seis paquetes de obras. Paquete 1 Planta Combinada y Planta Coquizadora Paquete 2 Plantas Hidrodesulfuradoras de diésel, Hidrodesulfuradoras de gasóleos, Hidrodesulfuradoras de naftas y Reformadoras de naftas. Paquete 3 Planta de Desintegración Catalítica Isomerizadora de Nutanos, Pentanos y Hexanos, Recuperadora de Azufre y Productora de Hidrógeno, Planta de Alquilación. Paquete 4 Plantas de Aguas Amargas No Fenólicas, Aguas Amargas Fenólicas, Plantas Regeneradoras de Aminas y Planta de Tratamiento de Gases. Paquete 5 Almacenamiento y Manejo de Producto. Paquete 6 Servicios e Integración, Edificios y Urbanización Interna. Adicionalmente, se consideran obras hidrológicas que darán beneficios a la comunidad en favor del medio ambiente. En este proyecto se destinan 8 mil millones de dólares que generarán 100 mil empleos directos e indirectos, beneficiando el bienestar de la región sur de nuestro país. Llegó el momento. Hoy nuestro país rescata su esencia. Hoy estamos trabajando en la esperanza que se sembró. Hoy, Pemex y México vuelven a brillar. Ok, pero ¿hasta cuándo? O sea, es un combustible fósil. Vamos a ver este proyecto. Que ojalá lo volteen a ver. Yo tengo la esperanza de que lo volteen a ver. Porque si lo voltean a ver, pues, nos podemos salvar. Pero si no lo voltean a ver, va a seguir habiendo contaminación. Las refinerías o destilerías de petróleo son plataformas industriales donde el petróleo crudo se refina para obtener productos de uso común. El petróleo crudo tal como sale de los pozos en donde se extrae es sometido a un proceso llamado destilación fraccionada, en el cual se calienta a diferentes temperaturas para generar diversos derivados, que sirven como materia prima para la generación de productos como queroseno, gasolina, diésel, solventes, plásticos, detergentes, pinturas o fertilizantes y pesticidas. A pesar de generar tantos productos necesarios para la vida cotidiana, las destilerías tradicionales ya no son sostenibles a largo plazo, debido a la inminente escasez del petróleo, al ser este un recurso no renovable y al fuerte impacto ambiental que tienen estas plataformas y sus productos, ya que son grandes generadoras de gases de efecto invernadero. Una excelente alternativa a las refinerías de petróleo son las biorefinerías. Estas, en vez de petróleo crudo como materia prima, usan desechos agroindustriales para la obtención de diferentes productos. Uno de los desechos más producidos en México es el bagazo de agave, que se genera luego del procesamiento del agave en la elaboración de bebidas como el tequila y el mezcal. El bagazo de agave es sometido a diferentes pretratamientos en las biorefinerías con el fin de ser reconstruido en sus tres componentes principales, la celulosa, la hemicelulosa y la lignina. De cada uno de estos componentes pueden obtenerse diversos productos que sirven como alternativa a algunos de los productos de las refinerías de petróleo, como son los biocombustibles, precursores de plásticos biodegradables, lignosulfonatos de amplio uso en la industria cementera, edulcorantes, fenoles que se emplean en diferentes industrias como adhesivos, lubricantes y aromatizantes, biogás, biohidrógeno y fibras de celulosa. A diferencia de las refinerías del petróleo, las biorefinerías son plataformas sostenibles que utilizan materia prima abundante de bajo costo, renovable y además son amigables con el medio ambiente puesto que los gases que emiten, como es principalmente el caso del CO2, son utilizados por las mismas plantas que generan los desechos agroindustriales empleados como materia prima. ¿Qué es lo que se ha hecho en la industria de petróleo? Pues bueno, ahí entra el estudio de impacto ambiental, si vemos que a la larga las refinerías van a generar contaminación, no hay suficiente abasto de petróleo por ser un combustible fósil, pues modifico el proyecto de inversión y lo adapto a una ecotecnología como son las biorefinerías. Entonces, pues bueno, ojalá de verdad el gobierno voltee, a ver este tipo de megaproyectos y los apoye y los tome en cuenta porque si no, pues muy padre y todo, nuestras refinerías y vamos a refinar nuestro propio petróleo y quizás vayamos a abaratar un poquito el costo de gasolinas y gas natural, pero pues el medio ambiente va a seguir siendo amenazado y sobre todo si seguimos con el fracking, pues a la larga vamos a morir de cáncer o vamos a morir aplastados por un sismo o por agua contaminada, o por una crisis de desabasto de agua, que ya está. Entonces, bueno, no sé cuál sea su comentario, qué es lo que opine o cuáles sean sus dudas respecto a esta área del proyecto de inversión que es el estudio técnico, que es muy complejo y detallado, pero trate de sintetizarlo lo más sencillo posible y con ejemplos. Sí, de hecho, así como lo está manejando usted ahorita, estoy haciendo un, como tipo balance dentro de la organización donde estoy trabajando, precisamente en esas deficiencias de la estructura del inmueble, porque pretenden incorporar una nueva carrera, que es enfermería. Entonces, viendo todos los pros y contras de lo que tiene la universidad ahorita por la situación del regreso a clases de pandemia y que estamos trabajando con los del área de salud, que es nutrición y odontología, en 30% en las áreas clínicas, se acercó una chica a la ventanilla la semana pasada, o esta no recuerdo, del área de psicología y refería que ¿por qué no hacíamos los eventos que la universidad estaba acostumbrada a realizar por entrega de documentos, ya sea reconocimientos, títulos, diplomas, etcétera? Y le decía yo que pues no podíamos todavía como institución dar el servicio al 100% por las disposiciones oficiales del regreso seguro, independientemente de que estuviéramos en semáforo verde. Y decía ella, ¿cómo me puedes hablar de esa forma si yo estoy viendo que ya tienes gente en las instalaciones? Ejemplo, las clínicas. Le digo, sí, sin embargo, la universidad no está autorizada todavía para poder hacer esa gestión de manera regular como se venía manejando. Aquí viene lo que dice usted del estudio técnico. O sea, para poder agarrar y determinar que efectivamente ya tienes la disponibilidad para poder regresar al 100%, pues primero tienes que hacer un estudio o una proyección técnica de lo que sí puedes y no hacer dentro de la institución. A lo mejor no estoy haciendo una proyección de mercado, sino estoy haciendo una proyección de seguridad. Y con esto estás llevando a la misma, llegas al mismo término, ¿no? ¿Cuál es la proyección de lo que tú pretendes para no verte afectado como organización, después como institución y tercero, como prestador de servicio que estás dando a una comunidad vulnerable porque, como decía, trabajamos con odontología, entonces trabajas con bocas y eso no te da la seguridad ni la garantía de que efectivamente no vas a tener ningún tipo de contagio ni enfermedad, aunque los estudiantes estén ocupando todo el equipo necesario de seguridad, pues estamos expuestos todos, estudiantes, pacientes, docentes, servicios administrativos, o sea, todos, todos en general. Entonces, ahorita que usted me explicó todo esto de la proyección, se me vino a la mente todo lo que estamos trabajando ahorita ahí en la universidad con todo esto. Claro. Sí, 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 es importante tomarlo en cuenta porque sí, los contagios siguen, las muertes siguen y muchas veces las escuelas por ahorrarse una lana dicen, ah, pues ya que todos vuelvan a presencial me ahorro las plataformas. Claro. O no sé, es el caso que se está dando acá o por incrementar sus ingresos también, pues ya que vuelvan todos a presencial y pues no pasa nada, no, esto ya bajó, ya están vacunados, pero en serio, yo tengo familiares médicos, químicos, farmacobiólogos y químicos, medicina general que dicen, no, es que esto está, puede haber una cuarta ola, puede haber un repunte, así estés vacunado, no estás 100% seguro porque ha habido gente que vacunada, se ha infectado y desafortunadamente pues ha fallecido, ¿no? El discurso oficial del gobierno es no, mueren por no estar vacunados, mueren porque se les complicó, pero yo tuve un caso muy personal de una tía que tenía las dos vacunas, era muy restringida en cuanto a medidas, se cuidaba y todo, falleció, ¿no? Entonces, este, fue complicado, entonces, bueno, hay que tener cuidado con eso, hay que ver prioridades, costo-beneficio, distribución de las áreas de los centros de salud o los cubículos de odontología, la sanidad y limpieza del material quirúrgico, todo, o sea, no está tan fácil, o sea, no es fácil, o sea, simplemente, es complicado porque estamos trabajando con vidas humanas y es lo más difícil de trabajar, sobre todo, de hacerlas entrar en conciencia para poder minimizar el riesgo, entonces, sí, hay que hacer un plan de trabajo muy responsable, sobre todo, con medidas de sanidad y de protección o seguridad para que se pueda dar el retorno paulatino poco a poco a las aulas, porque sí, efectivamente, ese es el problema que tenemos, ¿no? Las áreas que son 100% prácticas, arquitectura, ingeniería, medicina, pues sí tienen que regresar porque, pues, a lo mejor pueden existir modelos, ¿no? Por ejemplo, la UNITEC maneja modelos de simulación mediante robótica o sistemas automatizados, pero a veces no es así como que suficiente, igual y a veces sí es necesaria la práctica y vivenciarlo para poder desarrollar un buen proceso, no sé, por ejemplo, de una endodoncia o lo que se enseña ahí en el área de odontología, ¿no? Entonces, pues bueno, entonces, este, todavía quedan algunas clases, voy a dejar un trabajo por ahí de hacer un estudio técnico, si quiere, puede hacer ese estudio técnico para que le sirva y ya lo está haciendo y ya no trabaja doble vez, ya lo justifica y ya lo que nos faltaría ver en estos últimos días sería, este, lo que es el plan de negocios y en forma para hacer su plan de negocios, ya vimos el estudio de mercado, ya vimos el estudio técnico, de alguna otra manera ya abordamos el estudio legal, administrativo, faltaría el estudio, ah, no, el estudio financiero también ya lo vimos, ya, aunque aquí en la plataforma de UNCA no pone así todos los estudios, los seis, yo sí se los voy a dar y le voy a subir un libro del, que se llama así Proyectos de Inversión de los hermanos Morales Castro, que son eminencias en materia financiera en la Facultad de la Administración de la UNAM, que llegue a tener a uno como profesor y bueno, y fue la recomendación del maestro Gabriel Ortiz de la ITAM para poder hacer un buen proyecto de inversión, para que en algún momento que si ahorita no va a hacer un proyecto de inversión o va a hacer un pequeño plan de negocio, tenga las bases para a lo mejor probablemente después con este aprendizaje pues poder echar a andar su emprendimiento de los cepillos de bambú o algún otro emprendimiento nunca está de más ahorita, el gobierno actual está siendo muy criticado porque este presupuesto 20-22 fue un 60-70% para programas sociales, refinerías, Tren Maya, Dos Bocas, todo eso y nada para fomento a pequeños y medianos emprendedores, nada para fomento a pequeñas y medianas empresas, entonces el sector empresarial ahorita está como que muy enojado por esa situación, pero de alguna otra manera sigue la cultura emprendedora, por ejemplo aquí en C-Citem nos acaban de pedir talleres de emprendedores pero le digo ¿yo de dónde los saco? aguántenme tantito, ¿no? ahora sí que hace un ratito en lo que tuve ahí tiempo me fui a echar unos tacos de carnitas digo aguántenme las carnitas ¿por qué? porque yo voy a dar administración hasta el sexto y ahorita estoy en tercero y sí me toca sexto el semestre que viene pero ahorita ¿de dónde saco proyectos empresariales de chavos o de ética? o sea no tengo ni las bases no les puedo hablar así de repente no, los negocios el plan esto van a mandar por un tubo van a decir oiga pues estábamos con la filosofía el devenir de la vida y luego se va el rollo capitalista pues ¿de qué se trata? ¿no? claro es de lo que vivo y es a lo que me dedico o sea de repente me tengo que cambiar el chip a veces me tengo que ver muy socialista muy filósofo muy crítico y a veces muy capitalista muy inversor muy financiero muy tomador de decisiones pero pues así es entonces pues no lo sé yo creo lo van a sacar las chicas de logística espero pero si sigue la cultura emprendedora y sigue el instituto mexiquense del emprendedor aunque se desapareció el INADEM a ver si después por ahí tenemos lectura traigo un este una revista de proceso donde se dice que este el INADEM desvió recursos por eso lo desaparecieron sabe que en este gobierno todo es corrupción y desaparecen y cortan cabezas pero a veces si la riegan porque pues hay proyectos que si sirven se pueden sanear se pueden mejorar y mochan así nomás por decir agua va y lo afectan a veces a uno como por ejemplo el caso de los científicos y es verdad que había científicos que no ejercían los recursos pero no todos y ahí se afectó a justos por pecadores y así con la mayoría de los programas pero pues estamos en un país capitalista y vivimos en un modo de producción capitalista para bien o para mal y yo para poder subsanarlo digo bueno que hay un capitalismo pero con un enfoque socialista entonces le voy a dar las bases los documentos para que lo pueda hacer usted ya en algún momento y lo lleve a cabo digo a veces es complicado no es fácil créanme que no es fácil yo ahorita con lo del libro se me está complicando o sea un presupuesto otro presupuesto y pagos de servicios dices híjole ¿cómo le hago? pero lo tengo que hacer porque si no se te va la vida y ya no lo hiciste ya después de cinco años lo tienes que dar a conocer y se tiene que dar y por otro lado tienes que dar la lucha política consciente de no el regreso al 100 al aula es cuidado queremos refuerzo o sea no es fácil pero bueno le agradezco mucho su tiempo muchas gracias por su paciencia gracias a usted nos vemos en la siguiente clase que está muy bien gracias gracias le subo la tarea a Classroom sí hasta luego que está muy bien cuídese hasta luego hasta luego bye bye